Hola chicos, ¿cómo están? Es su profesor Ricardo Martins. Estamos en nuestra clase de páginas web y redes sociales en nuestro centro cultural Las Californias. ¡Bienvenidos! En la anterior clase y me gustaría continuar con cada una de ellas. Por lo tanto, ¿qué es Facebook? ¿Cómo funciona? ¿Y qué te puedes aportar esta red social? Anteriormente había comentado sobre Facebook de la parte familiar, ¿vale? Y había hecho una breve introducción sobre ella, ¿ok? Aquí la clasifican como la reina sobre las demás, por más de 20 millones de usuarios que tiene, por así decirlo. En España, concretamente, pero unos 1.9 mil millones de usuarios en todo el mundo, ¿ok? Apenas datos del 2017, por lo tanto ya ha crecido ese dato. ¿Qué pasa? Siendo la red social más popular, es la más polémica, unilateral y poco respetuosa con los usuarios sensibles del tema de respeto y sensibilidad a la privacidad de datos en sus usuarios. Vamos a ver por qué. Hace tiempo Facebook tuvo muchos problemas por la política de privacidad y los datos que recababa Facebook. Facebook fue una de las pioneras en las redes sociales, por lo tanto, fue la que recibió más datos de personas y hoy en día las que tienen más datos de personas, ¿vale? Por lo tanto, la fecha de cumpleaños, el día que naciste, todo lo que posteas, los estados que tienes, las fotografías, las fotografías familiares. Fue la pionera, por lo tanto, era la que tenía la mayor capacidad de datos. Las políticas de privacidad de Facebook han sido reguladas desde el nacimiento de la red social y han sido cambiadas montones de veces. ¿Por qué? Para proteger cada vez más a sus usuarios. Por lo tanto, también la privacidad y la cuestión de, por ejemplo, saber poder bloquear, poder esconder de repente el contenido a ciertas personas, tener mayor privacidad a la navegación de Facebook, volverme invisible, que no me busque y todo eso se puede aprender aquí en la cuestión de privacidad para tener un Facebook de manera, por así decirlo, anónima si es posible, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? También cabe destacar que hoy en día Facebook e Instagram son hermanos, prácticamente, o hermanas, como le quieran llamar, tienen una sinergia porque una fue comprada por otra, por así decirlo. Facebook sigue siendo una red social más familiar e Instagram sigue siendo una red social de día a día, más de, generalmente, publicación de fotos, etcétera, que ya lo iremos viendo más adelante cuando vayamos a ello. ¿Qué pasa? Quiero que veas qué encontrarás aquí en Facebook. Por ejemplo, razones importantes para que te animes a usar Facebook a nivel personal. Hablemos de nivel personal. Facebook es la red social más grande del mundo, pero te permite estar al tanto de la vida de tus amigos de una manera muy cómoda. ¿Cuál es la diferencia entre Facebook e Instagram? Que Facebook no bombardea tanto con la cuestión de, o sea, por ejemplo, el Instagram es más rutinario, es más diario, por así decirlo. Generalmente la gente suele crear posts diarios, ¿vale? Y Facebook le sigue siendo la competencia, ya que, bueno, no hace la competencia porque son del mismo dueño, están compradas, por así decirlo, y ya que puedes publicar historias de Instagram, hoy en día también puedes publicar historias en Facebook, ¿vale? Por lo tanto, puedes también generar un material más, más rotativo, por así decirlo, más rotativo, más actual. Generalmente Facebook no era tan actual como Instagram, por lo tanto, se le está poniendo al mismo nivel, ¿ok? Es una manera ideal y muy eficiente compartir todo tipo de cosas. Es verdad, nos bombardean con noticias, con videos, con todo, y es una manera, ya que generalmente la vemos en el ordenador o en el móvil, pero de cierta manera la programación de Facebook te permite un poco ver más detalles que Instagram, por así decirlo. En Facebook, a cuestión de nivel de noticias, de noticioso, en Facebook tus contactos nunca se quedan desafados. No sé a qué se refiere, pero de cierta manera quiere decir que siempre están allí. Por ejemplo, tienes un control mayor que Instagram de los contactos. La cantidad de personas que te siguen puede ser incluso que te sigan personas que tú no tienes ni idea de que te siguen. En cambio, en Facebook es más fácil hacer amistades y esta amistad tiene que aceptarte a ti y tú tienes que aceptarlo a él. Por lo tanto, tienes un control más veraz de las amistades que tengas o las personas que tengas en tu círculo. Facebook te permite recuperar contactos perdidos y contactar con gente nueva. Eso es real. Promueve con el reencuentro de familias. Te permite encontrarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Te permite autenticarte en otros sitios. Es verdad. Si tienes un Facebook, por lo tanto, puedes agarrar y entrar fácilmente a otros sitios solo con decir, identificarme con Facebook. ¿Ok? De tal manera que no tienes que tener tantas cuentas de registro solo con tener una cuenta de Facebook. Facebook, tu puerta de salida en un entorno social que no te gusta. Facebook, tu puerta de salida en un entorno social que no te gusta. Puede referirse a manera de desahogo. El Facebook suele ser una de las cosas en la cual la persona puede expresarse más que el Instagram porque suelen escribir estados emocionales. En cambio, en el Instagram solo se ponen fotografías como tal. Por lo tanto, es más personal el Facebook y tiene cosas más familiares. Por eso la gente tiene un número limitado de amigos del cual se puede controlar. 7 razones importantes para que te animes a usar Facebook como herramienta de negocios. Puedes crear una marca personal, como lo había comentado antes, y encontrar trabajo, contactos de negocios y networking profesional. En Facebook se puede poner la información de donde trabajas, lo que haces, tu día de cumpleaños, desde hasta cuántos familiares tienes, y poner cuántos primos son tuyos, cuántos tíos, etc. Y que estén en un link directo a esos familiares. O sea, que es una red de información en la cual te pueden encontrar perfectamente. Por lo tanto, por eso es que es delicado el manejo de uso de los datos. Y se ha reforzado la política de privacidad porque tiene mucho, mucho, mucho material. Atención y fidelización de clientes. Puedes tener una atención y fidelización de clientes con un feedback de respuesta y usuarios en todo tiempo real. Imagen y social proof. Es verdad. Ventajas de SEO para el posicionamiento de los buscadores y potencial de difusión directa. Es verdad que Facebook te provee tanto publicidad como mantenerte en posición directa con el SEO. El SEO es el posicionamiento en el motor de Google. Los motores de Google son los que hoy en día lideran todo lo que las personas buscan. ¿Qué es lo primero que hace una persona al pensar algo? Buscarlo en Google. ¿Vale? Entonces, estar en el primer puesto en la búsqueda de Google, por lo tanto, te proveerá mayores clientes. Es difícil tener un buen posicionamiento SEO. La gente suele pagar por ello porque tienes que tener un tipo de redacción específica que los anuncios de Facebook o los anuncios que tengan estén fácil de acceso por las palabras buscadas de las personas. Es una cuestión un poco complicada que hoy en día delimita tu éxito económico en el mercado laboral. ¿Vale? De ventas como tal. ¿Ok? Por eso, millones de compañías están detrás de este negocio del SEO y del posicionamiento. Por lo tanto, también te ofrecen el manejo de las redes sociales y de Facebook de tal manera. Por lo tanto, tendrías la oportunidad de aprender cómo se lleva a nivel de business la red social. En cualquier caso, se trata, como puedes ver las anteriores fisifas, un fenómeno de envergadura, el cual, si quieren mantener la corriente actual, simplemente no puede ignorar. Te hablan un poco aquí de la historia de Mark Zuckerberg, que pueden ver en la película La Red Social. No sé si saben que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, dejó la Universidad de Harvard porque prácticamente había hecho este proyecto para ser una pequeña red entre universitarios de la Universidad de Harvard. Y resulta que se convirtió en un proyecto millonario. Por lo tanto, hoy en día es uno de los hombres más ricos del mundo gracias a esta red social. Tuvo un problema con los coautores de la red social, al igual que el de Windows. ¿Vale? Y, bueno, eso lo pueden ver en la película La Red Social, que les destaca un poco el nacimiento de Facebook. Yo, por ejemplo, presencié el nacimiento de Facebook y sé que utilizaba antes otra red social pequeña que se llamaba Hi-Fi y después nació Facebook. Facebook ha ido poco a poco creciendo como un bebé. Hoy en día Facebook no era lo que era en su nacimiento. La esencia de Facebook es muy sencilla y es una red que conecta personas con personas. Ese fue el ideal de Facebook al principio. En Facebook no se podía ni comerciar ni crear, por así decirlo, cuestiones de marketing o páginas. Anteriormente solo conectaba personas, pero se empezaron a ver que se creaban grupos en los cuales la gente vendía cosas o se hacía de repente grupos específicos para vender cosas por dentro de un grupo. ¿Y qué pasa? O sea, que Facebook dijo, tengo que mejorar y empezar a poner páginas de venta. Y hoy en día está posicionado en el mercado como también un espacio para poder hacer una página de venta paralela a tu perfil de Facebook. ¿Ok? Pero siempre fue muy orientado a las vidas personales. ¿Vale? Para enganchar los usuarios, buscador de amigos, contarles cosas, etcétera, tus estados, etcétera. ¿Ok? Ve, ve, prácticamente lo que conocemos como el muro de Facebook y un post de un blog, la diferencia y un Twitter. Vamos a hablar un poco de los muros. Línea de tiempo de tu biografía y esos términos. La línea de tiempo de tu biografía es todo lo que haces en Facebook. ¿Vale? Y el muro ya sería la cuestión de la visibilidad que tienes incluso de... Prácticamente el muro, lo que publicas en tu muro sería lo que publicas personalmente y la línea... Y las actividades, como lo dice aquí, línea del tiempo en tu biografía, lo que antes se conocía como muro. Perfecto. O sea, el concepto de muro versus también la historia, o sea, la historia general, la página general. Tienes dos páginas. Tienes la página que es tu muro como tal, que es lo que tú posteas, lo personal tuyo y la interacción con lo de otros. ¿Qué pasa? O sea, Facebook se coalimenta de las publicaciones de todo el mundo. Tú al publicar algo en tu muro también posiblemente lo estás compartiendo con tus compañeros, amigos, etc. Esos compañeros, amigos, etc. también publican contenido que lo están compartiendo. Y esos compañeros, amigos, etc. repostean, o sea, reponen en su muro, o sea, lo vuelven a poner, cosas. Y de tal manera de así se alimenta la red social y la información llega a todo el mundo. Lo que llamamos actualmente cuando se viraliza algo. ¿Ok? Generalmente cuando se viraliza es que simplemente que se logra que llegan muchas personas. ¿Ok? También los grupos de Facebook que se mencionan. Facebook es un lugar muy visual. ¿Ok? Los eventos. Ok. Hablemos de grupos y eventos. Cuando quieres interactuar con personas y conseguir de repente personas que quieran, tengan los mismos intereses. Por ejemplo, si juego al Moose, puedo buscar un grupo de Moose y unirme al grupo de Moose. Si me gustan las recetas de cocina, puedo conseguir un grupo de cocineros que se reúnan. Por lo tanto, ese grupo también me puede convocar a eventos y esos eventos puedo asistir yo y Facebook me ayuda con ello. También es una excelente herramienta para recordar los cumpleaños. Yo no pudiera recordar ningún cumpleaños si no fuera por Facebook. Facebook me recuerda y me envía una alarma o una notificación cada vez que es el cumpleaños de alguien. Ese cumpleaños yo voy a su muro y le puedo publicar un feliz cumpleaños. Antiguamente, mucha gente solía publicar en el muro de Facebook. Recibías unas 200 y 300 publicaciones de feliz cumpleaños. Hoy en día, con el desuso de la red social, ha un poco disminuido porque la gente no sabe si felicitarte en Instagram, si felicitarte en Twitter, si felicitarte en Facebook, si felicitarte en cualquier otra red social. O sea, ha disminuido debido al desuso de la red social de Facebook. Facebook puede ser muy pionera, pero se está quedando un poco atrás con las otras redes sociales, con Instagram, con Twitter. Bueno, depende de la vida que quieras hacer. Porque si eres mucho de fotografías y, por ejemplo, de cosas actuales, probablemente Instagram es la red en la que más se la pasarás. Si eres una persona que escribe mucho y que le gusta escribir y de repente desarrollar pequeños tips o pequeños temas, Twitter será tu hogar, por lo tanto, de noticias y demás. Pero vamos a seguir leyendo un poco de Facebook porque nos queda mucho sobre este tema. Vamos a ver, por ejemplo, insiste... Ah, otra cosa. Existen cantidad de infinitas aplicaciones que pueden compatibilizarse con Facebook para jugar. Para poder, por ejemplo, crear de cierta manera, yo que sé, diversión, jugar de repente juegos normales, billar o cualquier juego, Candy Crush, etc. Puedes conseguirlo a través de Facebook. Si lo vas a usar a nivel personal, con lo anterior repaso de las principales funciones de Facebook, ya podrías hacerte una idea si te interesa darte de alto o no. ¿Ok? Facebook es la red social más grande del mundo. Eso es lo primero que lo habíamos dicho. ¿Ok? Te permite estar al tanto de la vida de tus amigos de una manera muy cómoda. Eso es real. Lo habíamos ya comentado. Es una manera ideal y muy eficiente de compartir todo tipo de cosas. ¿Es verdad? ¿Ok? En Facebook, tus contactos nunca se quedan desfasados. Es un buen complemento para tu agenda de contactos, que es igual que vimos en el caso de LinkedIn, que es más profesional. Eso ya la veremos. ¿Ok? Y Facebook te permite recuperar contactos perdidos, contactar con él. Facebook te permite autenticarte en otros sitios. Y Facebook es tu... Y Facebook te permite autenticarte en otros sitios. Y Facebook te permite autenticarte en otros sitios. Y Facebook te permite autenticarte en otros sitios. Y Facebook te permite autenticarte en otros sitios.